Se está buscando algo para su hogar Como hipera se ha no hay otro lugar Pasillos amplios sin música, sin copyright Pi con tarjeta o con Apple Pie Dos mil metros cuadrados para recorrer Cuando llegue a la tienda no sabrá qué hacer Coja su carrito y póngase a andar Algún artículo tendrá que comprar Hola, bienvenido a Hipelacia Tenemos todo tipo artículo pa' su casa Vendemos Simba y también Mufasa ¿Y si quiere bolsa? ¿O qué pasa? Último pasillo es una buena opción Encuentra su artículo pa' buena ocasión Tenemosle paja y liquidación Siempre la atendemos con el corazón Tenemos artículos originales Vendemos espinera a los chavales Tenemos joyas y minerales Pa' devolución, tráigame el vale Si viene alguien sospechoso Nosotros lo perseguimos Y si nos mira hacemos el mimo Rap y perasia así lo rimo Las uñas largas yo me las limo No me intentes robar si eres un crío Si eres un crío Tenemos un pasillo solo pa' mascota Desde el perro a la angosta Comprenle corre pelota Que bota, bota Bota, bota En el almacén No nos queda nada Si no hay producto ¡Qué cagada! Deje su número a la encargada Te lo traemos Desde Fuenlabrada Tenemos camioneta Nada sospechosa Sin la ITV Seguro se destroza Siempre la llenamos Hasta que se caen las cosas Que desde Hoas quitan Wingardium Leviosa Si quiero un disfraz ¿A qué espera? ¿Se lo vamos a vender? De cualquier manera Tenemos a Neaolia Banana y Calavera ¡Bum! Gracias a vosotros Conduzco un Panamera ¡Suchan! ¡Hoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!